Según los medios corporativos, España es un estado democrático donde existe una completa libertad artística de expresión y de acción política. Como contrapunto están los gobiernos indefendibles como los de Cuba o Venezuela. Es algo fuera de toda duda que la prensa, la radio y la televisión nos repite cada día. Pero, ¿esto es así? Repasemos algunos hechos de los años 2017 y 2018 que apuntan más bien a lo contrario. Los tribunales españoles enviaron a prisión a 9 cargos electos del gobierno catalán y a dos líderes civiles por supuestos delitos de rebelión y sedición. Un informe de la organización Freemuse de Dinamarca, que fue censurado por los medios corporativos españoles, indicó que España fue, en el 2017, el estado del mundo en el que más artistas fueron a la cárcel, un total de 13 y el tercero en número de juicios a creadores sólo por detrás de Egipto y Etiopía. Los doce componentes del grupo La Insurgencia, así como Pablo Hasél y Baltonic, todos músicos de rap, fueron condenados por sus letras apenas entre dos y tres años y medio de cárcel. El tuitero vasco Alfred Remírez cumplió un año de prisión por varios mensajes en Twitter y una jueza prohibió la impresión y comercialización de Farinha, un libro sobre el narcotráfico en Galicia. La Feria de Arte Contemporáneo de Madrid retiró una exposición denominada Presos Políticos en la España Contemporánea y un juez procesó al actor Willy Toledo por un supuesto delito de escarnio de los dogmas, creencias, ritos o ceremonias religiosas católicas tras ciertos comentarios en Facebook. No cabe duda, España es un estado con una completa libertad artística de expresión y de acción política. Lo repetimos de nuevo para que no se nos olvide.